¡Suscríbete al canal! Antes de iniciar, tengan presente que a nuestros hábitos de estudio debemos sumar buenos hábitos de higiene, así como practicar alguna actividad física, hidratarnos bien y procurar una sana alimentación en la medida de lo posible. Hagámoslo desde la seguridad de nuestro hogar para protegernos todos. En esta sesión abordaremos el aprendizaje esperado, escribe artículos de opinión, argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. ¡Ja, ja! El propósito es que ustedes puedan estructurar artículos de opinión. Nuestra sesión se titula Estructurando la opinión. Para esta sesión necesitaremos los siguientes materiales. Su siempre confiable cuaderno, bolígrafo, lápiz, colores, libro de texto de lengua materna 3. En su cuaderno registren la fecha y el aprendizaje esperado. Escribe artículos de opinión, argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. Recuerden que todo lo que veamos tiene la finalidad de ampliar su conocimiento. Por ello es muy importante que tomen nota de todo lo que les parezca importante del tema, así como sus dudas e inquietudes. Muchas de estas podrán resolverlas mediante la consulta de su libro de texto y preguntándole a su maestra o maestro. ¡Qué bonita quedó la capa de tu disfraz! Sí, ¿verdad? Solo que ahora tengo un dilema, maestra. Como la hicieron de doble vista, no sé qué color vaya mejor con el disfraz. ¿Usted qué opina? Creo que necesito más información para ayudarte a decidir, aunque ambos colores se ven bien. Pues mire, mi disfraz es de superhéroe, pero el traje es casi todo negro con algunos detalles en rojo, verde y amarillo. De acuerdo. Pues pensando en la estética usual de los trajes de superhéroes, creo que el color amarillo debe ir en la parte interna para que resalte la silueta y contraste con el negro del traje. Así, además, combina con el resto de los colores. Y quien te vea de espaldas verá los pantalones, las botas y la capa todo negro. Maestra, muchas gracias por su opinión. Así, como me lo explicó, ya me lo imaginé y me gusta más. Combinar colores, la verdad, no es lo mío. Como podemos ver, en nuestra vida cotidiana es muy común exponer nuestra opinión respecto a diversos temas o asuntos. Sin embargo, no todas las opiniones son iguales. En el caso de la capa, pude emitir una opinión de manera muy rápida, solo con algunos datos. Pero hay otras opiniones que requieren de mayor reflexión. Y, por supuesto, una documentación más profunda. Por ello, siempre debemos tener presente que una opinión, por sencilla que parezca, debemos tomarla de forma responsable. Es decir, tenemos que investigar y o reflexionar bien antes de decir algo sobre lo que se nos pregunta o simplemente deseamos externar. En la sesión trabajaremos sobre este segundo tipo de opinión. La que emiten quienes escriben en revistas o periódicos defendiendo o atacando una postura. Es decir, la que se plantea en los llamados artículos de opinión. Para eso, revisaremos algunos ejemplos para identificar cada una de sus partes. Pero antes de iniciar, los invito a ver el siguiente video sobre la lectura entre líneas y el artículo de opinión. En nuestra profesión, buscamos estrategias para entender lo que el autor quiere decir. Aunque no lo haga explícitamente, tratamos de leer entre líneas. Al leer entre líneas, estamos poniendo en práctica el nivel inferencial. Como lectores, asociamos lo leído con nuestras experiencias y conocimientos previos sobre el tema. Veamos un ejemplo. El agua dulce es un recurso finito, vital y necesario para el desarrollo social y económico del ser humano. 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Debido a la actividad humana, en los últimos 30 años se ha deteriorado la capacidad de los ecosistemas acuáticos para cumplir con sus funciones más importantes. La información que puede extraerse a partir de una lectura literal es, por ejemplo, que 97.5% del total de agua existente en el planeta es salada y solo 2.5% es dulce. Si llevamos a cabo una lectura inferencial y leemos entre líneas, podemos comprender que cuando se habla de actividad humana, se está haciendo referencia a procesos como la industrialización o la alta contaminación derivada de los hábitos de consumo, aunque estas actividades no estén explícitamente enunciadas en el texto. Si hiciéramos una lectura crítica, reflexionaríamos en torno a los beneficios y riesgos de dicha actividad humana y reconoceríamos acciones necesarias para conservar el agua. Al leer entre líneas podremos detectar lo siguiente. El tono y el estilo del texto. El tono puede ser íntimo, serio, irónico, condescendiente. Y el estilo, conciso, sentencioso, sencillo o afectado. Su estructura, es decir, cómo se presenta la información. La relación entre las ideas presentadas en el texto y su jerarquización. Y la intención del escritor, que puede ser convencer, informar, transmitir un placer estético con el lenguaje o inducir una reflexión en el lector. Los artículos de opinión son textos que requieren poner en práctica la lectura entre líneas para comprender la postura del autor, así como el porqué de sus argumentos. Cuando aprendemos a leer entre líneas, alcanzamos una visión general y coherente del texto. Exacto. Y de esa manera también advertimos sus fines y sus alcances. Por lo que veo, maestra, para poder desmenuzar un artículo de opinión, debemos desarrollar una lectura inferencial y crítica. Luego de una literal, claro está. Hacer diferentes tipos de lectura nos permitirá conocer mejor la opinión del autor o articulista e identificar su estructura de mejor forma. Correcto. Pero, para ir practicando, leamos el siguiente artículo de opinión sobre el 75º aniversario de los bombardeos atómicos, publicado el 6 de agosto de 2020 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. ¿Me ayudas, Enrique? ¡Claro! Los Iwakusha debería proporcionarnos una motivación diaria para eliminar todas las armas nucleares. Ellos han dado a conocer sus historias para que el horror experimentado por Hiroshima y Nagasaki nunca se olvide. La amenaza nuclear, sin embargo, está creciendo de nuevo. Se ha formado una red de acuerdos e instrumentos para prevenir el uso de estas armas singularmente destructivas y, en última instancia, para eliminarlas. No obstante, ese marco ha permanecido inactivo durante décadas y está empezando a erosionarse. El potencial de que se lleguen a utilizar las armas nucleares, ya sea de forma intencionada, por accidente o como resultado de un error de cálculo, es peligrosamente alto. Como consecuencia de las crecientes tensiones internacionales y la disminución de la confianza, las relaciones entre los países poseedores de armas nucleares están evolucionando hacia confrontaciones peligrosas y desestabilizadoras. Mientras los gobiernos se apoyan considerablemente en las armas nucleares para su seguridad, los políticos intercambian declaraciones acaloradas sobre su posible uso y dedican grandes sumas de dinero a mejorar su letalidad. Un dinero que sería mucho mejor gastar en un desarrollo pacífico y sostenible. Durante décadas, los ensayos nucleares han tenido horribles consecuencias humanas y ambientales. Esta reliquia de una época anterior debería ser confinada al pasado para siempre. Solo una prohibición legalmente vinculante y verificable de todos los ensayos nucleares puede lograrlo. El Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares ha demostrado su valor, pero algunos estados todavía no han firmado o ratificado, lo que impide que alcance todo su potencial como elemento esencial del marco para la eliminación de las armas nucleares. Junto con el cambio climático, las armas nucleares representan una amenaza existencial para nuestras sociedades. La mayor parte de las aproximadamente 13.000 armas nucleares que existen actualmente en los arsenales mundiales son mucho más destructivas que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Cualquier uso desencadenaría un desastre humanitario de proporciones inimaginables. Ha llegado el momento de volver al entendimiento común de que una guerra nuclear no se puede ganar y no se debe librar nunca. El acuerdo colectivo de que debemos trabajar por un mundo libre de armas nucleares y al espíritu de cooperación que permitió lograr progresos históricos con miras a su eliminación. Se espera que los Estados Unidos y la Federación de Rusia, en su calidad de poseedores de alrededor del 90% de las armas nucleares, abran camino en este sentido. El nuevo tratado START mantiene límites verificables. Su prórroga por cinco años permitiría ganar tiempo para negociar nuevos acuerdos, incluida la posible participación de otros países poseedores de armas nucleares. El próximo año, las Naciones Unidas organizarán la Conferencia de las Partes encargada del examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, TNP, uno de los acuerdos de seguridad internacional que han tenido más éxito. En él figuran los únicos compromisos basados en un tratado que han asumido los cinco mayores países poseedores de armas nucleares con miras a su eliminación y se imponen obligaciones verificables de no adquirir ni desarrollar armas nucleares. El hecho de que casi todos los países formen parte del tratado significa que la inmensa mayoría de la comunidad internacional está vinculada por estos compromisos. La Conferencia de Examen del Tratado sobre la No Proliferación es una oportunidad para detener la erosión del orden nuclear internacional. Afortunadamente, la mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas sigue comprometida con el objetivo de un mundo libre de armas nucleares. Este compromiso se refleja en los 122 países que apoyaron la aprobación del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Estos países entienden que las consecuencias de cualquier uso de armas nucleares serían catastróficas. No podemos arriesgarnos a una repetición de Hiroshima o Nagasaki. O algo peor. Al tiempo que reflexionamos sobre el sufrimiento de los Ibakusha, debemos ver esta tragedia como un clamor para la humanidad y comprometernos de nuevo con un mundo libre de armas nucleares. ¿Qué les pareció el artículo? ¿Pudieron identificar de qué trató y qué postura defiende el autor? Reflexionen sobre estas dos preguntas y contesten en su cuaderno. Es muy interesante, profesora. Sin duda alguna, su autor, que como ya nos habían comentado, es el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Está haciendo un llamado claro para tomar acciones sobre el tema de las armas nucleares. Tienes mucha razón. Pero una vez que hemos leído de forma literal y completa el artículo de opinión, podemos pasar a analizar cómo está estructurado. Para ello, vamos a revisar el siguiente esquema. Recuerden tomar nota de lo que explicaremos a continuación. El artículo de opinión está compuesto por cuatro partes. Primero, debe llevar un título, mismo que ha de ser atractivo, y puede optar entre recuperar el tema del que se habla en el artículo o bien mostrar la postura que el articulista tiene frente al tema. Enseguida comenzamos la redacción del artículo con un párrafo introductorio. Este se encarga de plantear un problema o de recuperar alguna noticia. que consideremos relevante para exponer nuestro punto de vista y persuadir al lector para que tome ciertas acciones o posturas respecto a ello. La tercera parte del artículo es el cuerpo, que a su vez se compone de dos elementos, las opiniones y los argumentos. Esta es la parte más delicada y contundente del artículo, pues es en donde el articulista explica con detalle su opinión o postura respecto al tema o conflicto y la justifica con diversos argumentos que se encargarán de respaldar su hipótesis. Y para cerrar, debemos redactar una conclusión, que es la parte en la que se da una resolución a lo planteado en el artículo de opinión. Esta última parte es donde el autor busca claramente persuadirnos, por lo que también puede agregar alguna recomendación o frase que estimule al lector a tomar acciones sobre lo expuesto durante las líneas anteriores. ¡Perfecto! Ahora que ya tenemos clara la estructura que debe tener un artículo de opinión, hagamos el análisis de nuestro ejemplo. ¿Puedo comenzar con la primera parte de la estructura, maestra? ¡Ay, ay, ay! Creo que es muy sencillo notar el título y la introducción desde la primera lectura que se hace. Adelante, Enrique. Llegó la hora de sacar nuestros colores. Emplearemos diferentes colores para localizar las partes de nuestro artículo de opinión. Tome notas en su libreta para poder guiarse al realizar su reto del día. Más adelante. ¿Listos y listos? El título del artículo es Septuagésimo quinto aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Es hora de acabar con la amenaza nuclear de Antonio Guterres. Podemos notar que este título es algo extenso, pues incluye tanto el tema que tratará como la postura del autor frente a la situación. Si regresamos al texto, veremos que enseguida del título está escrito el nombre del autor, es decir, del articulista. Justo este detalle es con el que podemos distinguir un artículo de opinión de otro texto similar que se llama editorial. Recuerden que una opinión siempre lleva el nombre de su autor. Bien, el segundo elemento de nuestra estructura es la introducción. En este caso, la podemos encontrar en el primer párrafo del artículo, que va desde En esta sección, el autor sitúa el acontecimiento histórico que detonó la escritura de este artículo de opinión, el aniversario número 75 del bombardeo atómico. También comienza a plantear una reflexión sobre lo peligroso de este asunto, mencionando, por ejemplo, que aunque se han tomado ciertas acciones, muchas naciones no están respetando los acuerdos sobre la materia. ¿Cómo van hasta aquí, alumnas y alumnos? No olviden anotar sus dudas en su cuaderno para resolverlas después de la sesión. Entremos a la parte central de nuestro artículo, el cuerpo. Este elemento contiene las opiniones y argumentos con los que cuenta el articulista para defender de forma contundente su postura. En cada párrafo, el autor presenta diversos argumentos que están compuestos por hechos comprobables y su propia postura sobre el tema que plantea. Este estilo de entrelazar la argumentación con su opinión es una buena estrategia, ya que el lector tiene a la mano ambas informaciones. Además, exponer así la información presta al autor mayor credibilidad, pues presenta información real y fiable que refuerza la opinión o postura. Algo así como pilares que sostienen una construcción, ¿verdad, maestra? Precisamente. Justo esa es la función que cumple la información de diferentes fuentes en el artículo de opinión. Ayudan a sustentar la hipótesis del articulista. Por otra parte, hay que decir que existen diferentes tipos de argumentos. En este texto podemos ver que en el segundo párrafo hay un argumento de señalamiento de consecuencias negativas, equilibrándolo con una opinión hacia la posible solución. El tercer párrafo comienza con la opinión del autor, que está convencido de la prohibición definitiva de los ensayos nucleares y cierra con un argumento de ejemplificación de una situación problemática, que es el hecho de que no todos han querido firmar el tratado de prohibición. Ya veo, profesora. Y veo también que en el cuarto párrafo el argumento es una valoración del antes y después. Por ejemplo, ¿por qué expone que las armas que existen hoy son más destructivas que las de Hiroshima y Nagasaki? Lo cual dice, sin mencionarlo expresamente, que sus consecuencias serían mucho peores. En el quinto párrafo nos encontramos con un argumento de hecho, mismo que nos presenta estadísticas que abren paso a su opinión sobre lo beneficioso que sería prorrogar el nuevo tratado START, pensando en incluir a estos países. Muy buen análisis. Gracias por tu ayuda. Si leen con atención, el sexto párrafo vuelve a darnos un argumento de valoración del después de un hecho, que será este año a propósito, pues el artículo se publicó en 2020. Por último, tenemos la conclusión, que se encuentra en el séptimo párrafo. Como vemos, el autor explica brevemente la situación actual del conflicto y cierra con una reflexión muy concisa sobre las consecuencias que este hecho podría acarrearnos si no actuamos pronto al respecto. Para concluir el análisis, es importante considerar las siguientes recomendaciones al escribir un artículo de opinión. 1. Evitar las suposiciones y ser cautelosos con el uso de la información, es decir, contar con fuentes fiables y fidedignas. 2. Contextualizar el tema o situación que se trate, con la finalidad de que los lectores comprendan realmente la importancia que tiene para el autor darlo a conocer a la sociedad. 3. Usar un lenguaje claro, ameno, con la finalidad de que el lector se mantenga interesado en la lectura. 4. Evitar las generalizaciones, ya que estas impiden al lector formarse una idea clara de la postura que ataca o defiende el texto. Como pudimos ver a lo largo de nuestra sesión, el artículo de opinión tiene una estructura sencilla, de cuatro elementos, pero muy precisa a la vez, pues cada aspecto tiene una función específica que destaca lo que el autor desea transmitirnos. 4. Recuerden que el artículo de opinión debe tener cuatro elementos fundamentales. 5. Título, que debe ser atractivo, es la primera pista sobre el tema y postura del artículo. 6. Introducción, en esta parte se señala al lector el tema del artículo y se refieren los aspectos fundamentales e importantes. 7. Cuervo, en esta parte se explicitan los aspectos fundamentales del tema y se apoya en una serie de datos y ejemplos con el propósito de ubicar el tema. En esta sección se plantean el análisis y los razonamientos del autor, por lo que es importante poner atención para distinguir la información y datos duros de las opiniones personales de quien firma el artículo. 8. Conclusión, el autor cierra sus argumentos mediante una recapitulación sobre lo que ha expuesto y precisa su postura frente al tema. En esta parte, el articulista puede presentar una solución, conminar a la sociedad a llevar a cabo una acción o bien plantear una hipótesis. 9. Como pudimos darnos cuenta a lo largo de la sesión, al exponer una opinión debemos sustentarla en información comprobable y cuidar la veracidad de nuestras fuentes de información. Por otro lado, como lectores de artículos de opinión, lo primero que debemos hacer es identificar cómo está compuesto, es decir, su estructura, para después buscar la postura que propone y los elementos en que la sustenta, tanto los hechos como las opiniones. Esto nos permitirá tener una idea clara de lo que propone y contrastarlo con nuestro propio punto de vista, para apoyarlo o rebatirlo. Ya que sabemos esto, alumnas y alumnos, les propongo el siguiente reto. Busquen en un periódico o revista, impresa o digital, o en su libro de texto, algún artículo de opinión. Recuerden que el nombre del autor es lo que identifica al artículo de opinión. Léanlo varias veces, localicen con diferentes colores los elementos de su estructura y contesten las siguientes preguntas al final de su análisis. 1. ¿Cuál es el tema que trató el artículo de opinión? 2. ¿Cuál es la postura del articulista? 3. ¿Estás de acuerdo con la opinión que tiene el autor sobre el tema? ¿Por qué? Si desean leer más ejemplos o reforzar algunos de los contenidos que vimos, los invito a que revisen su libro de texto. Solo tienen que buscar el aprendizaje esperado. Escribe artículos de opinión argumentando su punto de vista y asumiendo una postura clara en relación con el tema. O bien, pueden hacer uso de las TIC para conocer más del tema. Les agradecemos la atención brindada y su valiosa participación. Esperamos verlos muy pronto en otra sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conaliteg.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.